Yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Escuchemos hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido, les decía, ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la resistencia y la dureza del corazón ante el Señor son la ruina del hombre. También nosotros estamos propicios a tomar actitudes de no aceptación de Dios, de no te necesito, Señor. Y por eso tengamos cuidado de esa actitud de no aceptación de Dios en nuestra vida, cuando nos aferramos a nuestros caprichos, costumbres, ideologías e intereses. A veces nos pensamos que nosotros somos mejores que los otros, y que los otros son los que necesitan convertirse y corregir sus actitudes, y nosotros no. Y en la práctica estamos viviendo sin Dios. Mis queridos hermanos, Jesús está presente. Jesús pasa por el camino de nuestra vida. Nos mira y nosotros, algunos de nosotros, no le hacemos caso. Nos habla y no lo escuchamos. Dejemos que hoy el Señor Jesús nos jale las orejas, para que despertemos a la conversión y seamos mejores y más felices. ¡Ay de ti! Dejemos que nos jale las orejas. ¡Ay de ti! Despertemos del sueño, mis queridos hermanos, y convirtamos, respondamosle al Señor. Tenemos, pues, que cuidarnos de la cerrazón de nuestra mente y corazón. Les recuerdo, nos hace mucho bien escuchar eso. ¡Ay de ti, Fabio! ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betzaira! Y puede ser que alguno de nosotros esté en la actitud de Cafarnaún, que se crea el gran perfecto. ¡Ay de ti, Cafarnaún! Por eso, ¡Ay de ti! Que nos ayude esto. Reflexionemos este, ¡Ay de ti! Y veamos hoy cuál es mi actitud de creyente, de hijo de Dios, de apóstol enviado, para que vivamos en permanente conversión, gozando el amor de Dios. Porque una de las pandemias del mundo de hoy es la dureza de corazón y de mente. La madre Teresa de Calcuta le decía serenamente a un enfermero, la peor de las enfermedades no es la lepra, ni la tuberculosis, ni el sida, y hoy podríamos decir ni el coronavirus, sino la peor de las enfermedades es el sentimiento de sentirse abandonado por todos. No abandonemos a nuestros hermanos. Bendiciones. No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir.